Todos los dirigentes de la Asociación Nacional de la Confederación Ayánica, más adelante acá todos juntos. Almirante, ¿cuándo inauguramos el puente? En el mes de mayo del año 2016. Ahí están las fotos en las cuales así va a quedar el puente y ahí la parte de metal mecánica ya se ha iniciado la construcción. Así que mayo 2016, acá vendremos a decirle misión cumplida. A él, a él lo estoy comprometiendo al almirante. La palabra del almirante, mayo, perdón, marzo te escuché, ¿no? Mayo, mayo, mayo 2016. Ok, muchas gracias a todos ustedes, a todo este pueblo productivo, no solamente de café, sino que de tasa poblacional de siete veces más alta que la nacional. Primero contarles cuando yo era soldado y me enviaron a las zonas de emergencia, porque he estado en todas las zonas de emergencia, recuerdo que llegué a un pueblito y estábamos cansados con la tropa. Entonces nos dieron, el presidente de la comunidad nos dio los salones de clase, que eran tablones, como era Pueblo de la Selva, era sobrepiso, y ahí estábamos descansando y yo de curioso me pongo a revisar los cajones del maestro y encuentro un registro de cursos que llevaban los terroristas. Entonces dije, acá lo pesco al maestro, que me traigan al maestro acá. Entonces viene el maestro y le pongo ese cuaderno de cursos subversivos, se lo pongo sobre la mesa, explíqueme qué es esto. Y el maestro, baja un poquito el paraguas, hay que darle bloqueador de repente para el sol. Y el maestro, entre nervioso y con miedo, me dice, me dijo algo que todavía recuerdo, me dijo, lo que pasa es que usted está hoy día acá, pero mañana se va, y esos se quedan acá. Y eso me dejó impactado. Y yo le pregunté, ¿y quién te paga tu sueldo? ¿Los terroristas o el Estado? Ah, a mí me paga el Ministerio de Educación. ¿Y con esto cobras? No, no, me dijo, sacó otro cuaderno donde estaban los cursos del Ministerio de Educación, educación cívica, historia, lenguaje, etc. Con esto yo cobro. Pero con esto salgo mi cuello. Entonces, siempre me acuerdo de esa anécdota y la cuento, porque hoy día vengo acá. Y vengo a pedirles que me permitan quedarme acá, como Estado. Para que no me vean hoy día y que mañana me voy. Entonces, me quedo con ustedes, con las carreteras que ha descrito Pepe Gallardo, nuestro Ministro. Me quedo con ustedes, con los ejes de desarrollo que ha descrito Lucho Rojas Merino, que también es militar, gran parte de su carrera la he hecho en el Braem. Y porque tengo esa sensibilidad, porque no sé cuántos presidentes del Perú han hecho servicio militar o han sido soldados. Y como no han sido, no conocen, pues. No conocen. Por eso nos enviaban a combatir al terrorismo, pero no había Estado. No había carreteras, no había puentes, no había escuelas, no había hospital, no había postas médicas, no había saneamiento de agua. ¿Y cómo quería que combatiéramos? ¿Y quién partía justicia? ¿Quién definía las cosas políticas? Eso estaba totalmente abandonado porque el Estado y su clase política no entendieron este fenómeno. Por eso es que hoy día nosotros nos metemos al Braem y queremos quedarnos, y que nos permitan quedarnos allí. Por eso es que el 70% de todos los proyectos, toda la plata que viene al Braem, es algo social, las carreteras. ¿Cuánto tiempo han esperado ustedes este puente, esta carretera? ¿Cuánto tiempo han esperado las carreteras que dan por Cubantía? ¿No? La carretera que une a Guanta con Pichari, el eje vial, y los puentes que tenemos que construir, el aeropuerto que funcione ahora para vuelos comerciales en Mazamari. ¿Cuánto tiempo tenía que pasar para que haya esto? Los programas sociales. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuándo se le dio una pensión a nuestros adultos mayores de 65 años? ¿Cuándo el Estado les regaló una beca a los más pobres para que vayan a estudiar? ¿Cuándo diablos el Estado se preocupó por la Amazonía, por la selva? ¿Que medían cuándo? Claro, ahora critican. Que critiquen pues, pero que critiquen con razón. Acá estamos haciendo obras. Aquí venimos sábado, domingo, cualquier día. Es indiferente para nosotros. Porque todos esos días ustedes están acá. Y eso lo sentimos. Yo lo siento como familia. Nadine todos los días está pensando qué tenemos que hacer por las mujeres, por lo social. Y les mando un fuerte abrazo, Nadine, a todos ustedes. Y trabajamos así porque yo también tengo hijos. Y cuando veo una criaturita, la cargo y la siento como si fuera mi hija o mi hijo. Sudocito, todo así. Pero cuando uno es padre, cuando uno es madre, lo abrazas igualito con cariño y con amor a tu hijo, a ese niño. Porque son el futuro del país. Es por eso que estamos trabajando. Es por eso que me interesa que el almirante ponga con el CIMA, ponga su puente. Para poder unir con Ucayali y todo el corredor Satipo Atalaya. Y llegar a Pucalpan. ¿Cómo no voy a trabajar ese eje? No se lo voy a dejar a los narcos. No, señores, se lo tengo que dejar a ustedes. Aquí están las comunidades axánicas que tienen historia. Desde la época de Juan Santos Atahualpa, en el Cerro de la Sal por Quimbiri. El grito de rebelión que jamás fue apagado. Y los terroristas cuando quisieron entrar acá, sin pedirle permiso a las comunidades axánicas, los votaron a patadas. Así tiene que ser porque a las comunidades axánicas, nadie les va a imponer un orden distinto. Ni por la violencia. Si nos vamos a trabajar juntos. Por eso cuando con esta cusma y con todo lo que ustedes me dan, ¿cómo no sentirme agradecido? Esto que yo les doy es poco. Esto, quiero decirles que es poco para lo que ustedes han dado. Es poco para lo que ustedes han dado. Y que tengan fe. Vamos a seguir trabajando con ustedes. Por ustedes y para ustedes. Porque estamos trabajando la parte social. Inmediatamente, cuando nuestro alcalde nos dijo, el saneamiento como lucha contra la desnutrición, ya le dije a Milton, y ya lo priorizó. Este proyecto tiene que ir. Y si no, igual Milton, igual que el almirante, se me quedan acá si no cumplen. Se los dejo a los dos. Si no cumplen, se quedan los dos. Porque así tenemos que trabajar acá. Este es un gobierno distinto. Para alguna gente nos dicen chuscos, chavacanos. No me interesa. Nosotros hablamos como el pueblo. Entonces, todo el pueblo será así, pues, ¿no? Todo el pueblo será así. Tenemos que tomar decisiones. Y las decisiones es sacar al desarrollo a toda la región del Braen. A Satipo, Puerto Copa, Puerto Prado, su capital de Riotambo. A Pangoa. A todos los pueblos del interior. Porque tenemos que desarrollar. El Perú ya no es un país pobre. Es un país de renta media. Pero es un país que mantiene las brechas de desigualdad. Por eso acá sí encontramos poblaciones vulnerables. Poblaciones extremadamente pobres. Entonces, para poder hablar de desarrollo y mirarnos tranquilos, con la conciencia tranquila, tenemos que venir acá al interior a trabajar con ustedes, a sacarlos adelante. Y esto, y escuchando a la gente, escuchando a la gente, ahí acá hay un tema también pendiente de justicia y de seguridad. Por los muertos que han habido, producto del proceso electoral, donde han habido vendetas. Y estoy seguro que está metido el narcotráfico ahí. Así que, vamos a hablar con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, porque queremos resultados de esta investigación. No debemos dejar que las injusticias queden impunes. Tenemos que trabajar juntos. Así que, y mientras estaban hablando, también ya estamos viendo el proyecto para el colegio educativo, para el centro educativo. Vamos a trabajar estos proyectos de la mano con ustedes. Vamos a doblar lo que es la oferta de beca 18 para que haya más jóvenes que vayan a estudiar. Yo quiero ganar esos jóvenes. No quiero que se los lleven los terroristas, sino quiero que los lleve el Estado de Derecho que les enseñe a hacer algo. Una profesión. Capacitarlos. Por eso es que también quiero contarles que hace poco hemos dado una ley de empleo juvenil. Ya la reglamentamos. Lamento que hayan jóvenes que no la hayan leído todavía o tengan temores o incertidumbres. Esta ley no es para quitarle a los que ya tienen. Esta ley es para darle a nuestros hijos de acá, que no pueden salir a marchar porque tienen que trabajar todos los días, porque no tuvieron la oportunidad de tener una educación superior y para ellos es difícil insertarse en el mercado laboral. Porque si tú quieres contratar un topógrafo, contratas un topógrafo con certificado, no alguien que sabe algo de topografía. Cuando quieres un gafitero, contratas un gafitero, no alguien que sabe algo de gafitería. Por eso es que tenemos que darle capacitación. Y a los jóvenes que hoy día ya tienen 18 a 24 años, a esos jóvenes que ya tienen familia, pero que no tienen profesión y están de cualquier cosa en la calle, dejando abandonados a sus hijos, tenemos que darle algo. Seamos generosos. Y a los congresistas, a los congresistas, integridad, firmeza, principios. Eso es lo que tenemos que defender para sacar adelante al país. Acá no están en juego los votos electorales de 2016, acá está en juego el futuro de nuestros hijos, de los más pobres, de los que viven en el interior, en las comunidades, y que tienen que ir a buscar chamba en la ciudad y no la encuentran. Y no los ponen en planillas. El que reclama que los pongan en planillas, lo votan inmediatamente. ¿Qué hacemos con ellos? Tenemos que trabajar por ellos. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Vamos a sacar adelante al país. Efectivamente. Vamos a colocar acá la comisaría y el Banco de la Nación. Porque he visto cómo en otros lugares llevan en camiones a nuestros adultos mayores, a nuestros viejitos, para que vayan a la capital de la provincia a cobrar su pensión 65, sus juntos. No, señores. Ponemos el Banco de la Nación acá. Entra la comisaría, el banco y acá cobran. Acá les pagamos. Estamos acercando el Estado. Por eso al principio les decía permítanme que nos quedemos. Que nos quedemos aquí. Permítanos. Ustedes me han dado el nombramiento de... Creo que es visitante ilustre. Voy a seguir trabajando hasta que me consideren hijo. Hijo de Satipo. Hijo de Junín. Hijo de Puerto Copa. Vamos a seguir trabajando para que vean que este gobierno es distinto a otros que hablaban y no hacían nada. Aquí nosotros trabajamos. Y trabajamos con ministros jóvenes. Muchachores cuarentones. Algunos todavía están solteros. Por si acaso. Por si acaso. Entonces... Y también tenemos solteras. Entonces... Es una nueva generación que lo que buscamos es gente comprometida con el país. Que tengan sensibilidad. Por eso me los traigo. Me los traigo acá para que vean la necesidad. Porque es un error pensar que se puede gobernar desde un escritorio con aire acondicionado. Es un error creer que se puede gobernar desde una computadora. Y decir... El per cápita promedio está en 6.500 a 7.000 dólares anuales. El hombre promedio o la mujer promedio no existe. Es la semisuma de realidades. Eso es. Trabajar con promedios es no pisar tierra. No sentir el calor de cómo se vive en Puerto Copa todos los días. Porque esto no es una excepción. Es no comprender no haber visitado el país. Por eso agradezco a mi ejército que me permitió recorrer todo el Perú y amar más mi patria. Y ser patriota. Porque lo que necesitamos son gobiernos patriotas. Necesitamos gobiernos patriotas. Eso es lo que necesitamos. Y no gobiernos que se coludan con poderes económicos. Necesitamos gobiernos que se integren con el pueblo. Que se ensamblen con el pueblo. Que tengan una visión de familia. Que tengan una visión de integración. Y que entendamos que aquí todos tenemos los mismos derechos. No podemos ocultar a los pobres en el Perú. No podemos esconderlos de nadie. Tenemos que visibilizarlos. Porque tenemos que resolver ese enorme problema. Es por eso que el puente el puente que va a unir dos regiones no solamente debe hacer eso. Que este sea el pretexto para unirnos a todos nosotros. Hombres, mujeres, aquí todos vamos a trabajar juntos señores alcaldes. Aquí me pongo la camiseta de Junín y trabajamos y pónganme a mí como un soldado más para trabajar bajo las órdenes de sus autoridades en las obras que hay que hacer. Pero eso sí, si veo corrupción o falta de transparencia no solo le corto el caño sino traemos a la Contraloría todo acá como hemos hecho en otros gobiernos regionales donde hemos metido gracias a la Contraloría gracias al Poder Judicial y al Ministerio Público hemos metido malas autoridades a la cárcel porque los que roban tienen que ir a la cárcel. Pero por lo demás cuenten conmigo para todo. Cuenten conmigo para seguir trabajando acá y en cualquier momento les caigo para seguir viendo cómo va el puente porque ya nos han dicho para mayo 2016 almirante. Así que tiene que estar ese puente y nuestra carretera y el saneamiento Milton el saneamiento el programa de agua potable y el centro educativo y también ya le comprendí rápidamente lo que dijo Lucho sobre el tema de Foniprel vamos a trabajar un Foniprel para todos los alcaldes del Brian que sin tener culpa están siendo sancionados y no concursan para obras. Así que eso tenemos que trabajar para que todos tengan la oportunidad de hacer obras y sin pelearnos yo no vengo a pelear yo vengo en son de paz vengo diciendo que te queda tan poco tiempo para las cosas ya las nuevas autoridades ya no tienen cuatro años ya tienen menos de cuatro años y ahorita seguramente el que quedó segundo lugar los va a revocar va a hacer su esto de revocatoria no les extrañen así que no hay tiempo para pelearnos solo hay tiempo para trabajar la autoridad que se pelea con el gobierno central con el presidente regional con el alcalde distrital provincial se paraliza y perdemos todos así que está prohibido pelearnos lo que tenemos que hacer es trabajar juntos todos eso es lo que quiero para todos nosotros para nuestros hijos además además hoy día el Jalihuarma que hoy día está superando los tres millones de relaciones diarias lo hemos incluido para todos los pueblos de la Amazonía para el nivel secundario también así que no solamente es para primaria es para secundaria el seguro integral de salud del CIS es para todos nuestros hijos de cero a tres años así que mamá si tienes un hijo a ti no a la mamá estoy diciendo señores si usted tiene un hijo que está a cero a tres años tiene el CIS tiene que ir a la RENIEX sacarle su DNI y la gestión del CIS ya es automática le corresponde tiene derecho así que no tiene por qué estar cobrándole ya en un hospital ahí lo vamos a atender gratis a sus hijos porque sus hijos son los hijos de todo el país es el futuro de la nación y lo que necesitamos es sacar adelante al país muchas gracias a todos ustedes que diga Puerto Copa que diga Río Tambo que diga Zatipo Jurín y que diga el Perú Carajo muchas gracias